La PGR confirma que el cantante Ramón Ayala y otras 25 personas se encuentran en calidad de presentados en la Siedo luego de que asistieran a una fiesta presuntamente organizada por integrantes del cártel de los Beltrán Leiva. Luis Genaro Vázquez, su procurador del Distrito Federal, revela en la entrevista con Primero Noticias que los tres jóvenes que ayer quemaron ocho autos en la delegación Tlalpan están vinculados al grupo anarquista que ha realizado varios ataques con artefactos explosivos. Y bueno, se localizó una pinta con el símbolo anarquista del Frente de Liberación Animal que es un grupo al que teníamos nosotros identificado en otros eventos similares como lo recordarás hace algunos meses en algunos cajeros automáticos en una sucursal también de comida rápida y en una distribuidora automotriz. El primer mandatario Felipe Calderón presenta su iniciativa de reforma política plantea segunda vuelta en las elecciones presidenciales reelección consecutiva de alcaldes, delegados y legisladores reducir el Congreso Federal y permitir candidaturas independientes. La idea es pues darle más poder al ciudadano. El Pleno del Senado ratifica a Agustín Carstens como gobernador del Banco de México. El funcionario minimiza la baja calificación que le dio Standard & Poor's a la deuda crediticia de nuestro país. No tiene mucha significancia y el desempeño de los mercados ha sido muy favorable. En el Distrito Federal ya comenzó el alcoholímetro navideño. Los puntos de revisión funcionarán las 24 horas del día en avenidas principales y en las entradas carreteras a la Ciudad de México. En poco más de una hora el Atlante se enfrentará al Barcelona en el Mundial de Clubes que se realiza en Abu Dhabi.